¿Qué es la firma digital? Tenemos compañeros que han participado en el desarrollo del firmador estatal y ellos ya conocen muchísimo más sobre el tema. Entonces, nuestra agenda para hoy lo que vamos a ver es alguna definición de qué es firma digital, algunos conceptos técnicos, el ámbito legal que se ha definido, ya nos mencionó Nicolás, sobre la ley, tenemos el decreto y la normativa que ha establecido la APT. Bueno, también vamos a ver lo que es los estándares, que nos dice qué campos deben tener los certificados, los que estamos utilizando. Luego, algo sobre la infraestructura pública, cómo se ha desarrollado y se ha implementado esta infraestructura en nuestro país. Algo de la situación actual que ya les ha comentado el director de la ATSIR y de la JETI, tal vez hacer un pequeño resumen adicional. Y los retos, los retos que tiene la ATSIR para implementar proyectos con el uso de firma digital. Bueno, ¿qué es firma digital? Es una herramienta tecnológica y normativa que nos permite garantizar la autoría de un documento, la autoría, la integridad y el repudio de un documento digital, un informe digital. Este documento podría ser un documento de texto, elaborado en un procesador de texto, una hoja electrónica, tal vez un plano, un archivo PDF o un correo electrónico. ¿Cómo garantizamos la autoría? Bueno, existen mecanismos para autenticar que el documento ha sido elaborado o ha sido aprobado, como en el mundo, tal vez hacer un parado en el mundo real. Cuando nosotros firmamos un documento, estamos dando la aceptación del contenido. Puede ser que hemos ganado un formulario, hemos registrado unos datos y estamos diciendo que esos datos son verdaderos. Hacemos una firma holográfica o una firma manuscrita y esa es la prueba de que nosotros, por lo menos, hemos aprobado el documento. En el mundo digital tenemos esa misma... Podemos constatar la autoría de este documento mediante la autenticación de los datos que ha... de los datos de la persona que está firmando, ¿no? Para... Para lo que es, para este mecanismo o para esta herramienta tecnológica, se usa lo que es criptografía simétrica. Por eso mismo, también este seminario es acerca de la criptografía. La criptografía simétrica nos genera un par de claves, una clave pública y una privada, que está asociada a los datos de identidad de la persona. La clave pública es la que se distribuye y es conocida por todos, y la clave privada solo debe ser conocida por la persona que posee... Bueno, como está asociada a una identidad, esta clave o esta identidad es entregada en un certificado digital. Nosotros, para poder utilizar la firma digital, tenemos que contar con un certificado digital, que es lo que la ATSIL genera, ¿no? Entonces, en el certificado digital tenemos los datos de la persona, además de las claves. También se ha establecido que tenemos que tener un mecanismo de seguridad o un dispositivo de seguridad en el que se almacena el certificado y las claves, que sería el token. Utilizar firma digital nos da muchas ventajas, ya las han mencionado, y lo que nos garantiza es la seguridad de la firma. Se establece todos los mecanismos necesarios para garantizar la identidad de la persona. De ese modo, una persona que realiza una firma no puede negar que ha firmado porque debe, porque tiene, digamos, el dispositivo para realizar la firma y no podría decir que no ha realizado. Y las personas que reciban el documento firmado tienen la forma también de verificar que la persona que dice que ha firmado es realmente quien dice ser, ¿no? También tenemos todos los mecanismos necesarios como para... Bueno, la firma digital nos provee los mecanismos necesarios para garantizar la identidad del documento firmado. Es decir, si yo firmo un documento de forma digital y lo envío para el uso, digamos, se firma un contrato y lo envío a otra persona, si solamente al alterar un punto o adicionar una coma o algún espacio, el documento ya no es el mismo que ha sido firmado. Entonces, como tenemos esa forma de verificar que el documento ha sido alterado, tenemos la garantía de integridad. La otra característica que debe cumplir es el no repudio. Una persona que ha firmado un documento no podría decir que no lo firmó, porque, como les decía antes, tenemos los mecanismos como para verificar la firma, ¿no? Ahora, tal vez, pasar a ver cómo es el proceso de firma digital. Tenemos el documento, o mensaje, podría ser un mensaje también, al que se le aplica un algoritmo o un algoritmo que genera un resumen. Este algoritmo, que es denominado hash, extrae o resume la información de todo el documento en una calidad de carácter fijo. Este resumen, a través de la inscripción, genera la firma digital. Esta firma, con el certificado que es emitido o con el certificado que tenemos, asociado al documento, se constituiría el documento firmado. Entonces, el proceso de generar el hash hace que este resumen sea único por medio de la criptografía que se ha aplicado y es muy difícil que dos documentos generen el mismo resumen. Entonces, al tener este resumen, estamos reduciendo la posibilidad de que el documento sea otro documento diferente al que se ha enviado. La firma digital, asociada al certificado que tenemos en los dispositivos tokens, constituiría el documento que ha sido firmado en forma digital. Como se hizo en el proceso de firmado, tendríamos el documento original al que se le aplica el algoritmo de hash, generando un resumen. Este resumen es comparado contra un resumen que generamos a través de la firma digital. La firma que hemos recibido, aplicando la clave pública de la persona que ha firmado, genera otro resumen. En algunos casos no tenemos que enviar el documento íntegro, podríamos enviar solo la firma. Una persona puede recibir la firma y tener el documento, resupecadamente, o el documento original de firmado. Entonces, hacemos la comparación de los dos resúmenes y si coinciden exactamente, podemos decir que el documento es válido. En caso de que el resumen no corresponda, no correspondan los dos datos, entonces, podemos decir que la firma no es válida. Ahora hablemos algo del ámbito legal. Como ya se mencionó, la ley 164 establece que el DIAM nos da las funciones de los actores que van a intervenir en firma digital. La ATT es la encargada de autorizar, regular, fiscalizar, supervisar y controlar el tema de firma digital. Y establece también que las entidades certificadoras pueden ser personas jurídicas de derecho público o privado. Es decir, que pueden haber empresas privadas que brinden el servicio de comunidad certificada. también la misma ley la misma ley establece que el servicio de certificación digital para el sector público va a ser brindado por la ACSID que velará por la integridad, autenticidad y no repudio entre partes. Esta ley ha sido promulgada el año 2011 y, como mencionaron también, en el año 2013 se emitió el Decreto Supremo 1793 en el que establece las características del certificado y firma digital y de las entidades certificadoras. Establece que el certificado debe ser emitido por una entidad certificadora autorizada, debe responder a los formatos y estándares reconocidos internacionalmente y fijados por la ATT. Esto nos ayuda para que podamos avanzar fácilmente en el tema de implementar los sistemas ya que los estándares que se han definido son usados en muchos de los países de la región y también en algunos países europeos. Debe permitir identificar al titular, se dice, a la entidad certificadora que lo emitió, el periodo de diligencia, debe contar con la información necesaria para verificar la firma. También define los tipos de certificados que se pueden emitir, el proceso de cómo se van a obtener los certificados, la vigencia y los procedimientos de sustención, revocación de los certificados. ¿Cómo tiene que ser el proceso de preservación de los certificados? ¿Qué características? Y la validez misma de la firma. Los usos establecidos para la firma digital en el sistema de pagos y todo lo que se refiere a la infraestructura nacional de certificación digital. Algo que olvidé mencionar en el tema de la ley. La ley le da validez jurídica y probatoria a la firma digital. Es decir, que nosotros podemos establecer contratos, cualquier acuerdo entre partes, con toda la validez y eso es a nivel nacional. Pero también hace excepciones. Tenemos la excepción de que, por ejemplo, en el tema de derecho de familia, no puede ser aplicada la ley. O digo, perdón, la firma digital. En el caso de que, por ejemplo, dos personas quisieran contraer el matrimonio, no lo podrían hacer en un programa digital. Porque establecen que tienen que presentarse y tal vez hay otros procesos también que establezcan específicamente que tienen la presencia física de las personas para realizar el proceso. Entonces, al tener la ley podemos empezar a implementar en muchos aspectos lo que es firma digital. Y, por ejemplo, lo que hemos podido ver en este tiempo que estamos trabajando con firmas digitales es que son los procedimientos los que hacen a veces o impiden que se pueda implementar la firma porque están establecidos que se entregan en formatos específicos y no nos están permitiendo entregar documentos firmados digitalmente. La ANTT para el funcionamiento y todo lo que es la implementación de clima digital ha emitido resoluciones regulatorias. ya en el año 2013 establece los requisitos, términos y condiciones los modelos y contratos para la prestación del servicio de certificación digital. en base a estos requisitos la ANSI ha podido acreditarse como entidad certificadora pública estos requisitos son en el ámbito de aspectos técnicos, legales y económicos que tienen que cumplir una serie de condiciones para poder prestar el servicio de certificación digital y poder ser autorizados por la ANTT. Esta tarde van a tener una presentación que nos han sido compañeros de la ANTT en la que explicarán seguramente mucho más detallez solamente vamos a mencionar algunos aspectos relacionados a lo que la ANSI ha tenido que hacer para el cumplimiento de estas resoluciones que se han emitido para el tema de clima digital. Dentro de esos estándares que se han establecido es la implementación de la infraestructura de clave pública en Bolivia. La infraestructura de clave pública sería la combinación de hardware software, políticas y procedimientos de seguridad necesarias para crear, gestionar y provocar certificados digitales que pueden ser utilizados para autenticar y corregir aplicaciones con la persona o con la persona. Tenemos a la entidad certificadora raíz que es la ANTT que tiene un certificado digital auto firmado para su funcionamiento y a partir de ello genera el certificado que usa la entidad certificadora pública para la emisión de certificados a los usuarios que están en la parte de abajo. La ANSI como entidad que funciona en la PAS no tiene brazos operativos a nivel nacional. Entonces, a través de también una resolución regulatoria la ANTT autoriza que el funcionamiento de agencias de registro que serían las encargadas de hacer la gestión la identificación de los datos de los usuarios para la emisión de los certificados. Entonces, se delegaría a otras entidades el proceso administrativo de autenticar a las personas para la emisión de certificados. Si bien esta resolución ha sido generada a finales del año pasado no hemos todavía implementado y a la fecha no tenemos una agencia de registro en registro establecido pero sí, mediante un convenio la aduana que es la empresa como una agencia de registro digamos, para los operadores con los que trabajan. Entonces, ellos se encargan de recibir la documentación de cada persona que solicita el certificado recibe las fotocopias de carnet los memorándum en caso de sus funcionarios toma las huellas saca las fotografías toda la información que necesitamos para la emisión del certificado. La CIC como entidad certificadora pública tiene como principal función la de expedir los certificados de identidad y mantener la información de su estado. Para ello realiza ciertas actividades como atender las solicitudes una persona que requiera un certificado digital tiene que entrar a la página web de la CIC que es para firma digital firmadigital.com y registrar sus datos registrar el comprobante de pago por el servicio el servicio de certificación digital por año y luego de que hacen la solicitud autentican a los usuarios antes de firmar el certificado con los datos de la solicitud. también genera los certificados distribuye los mismos y los rebota un certificado si por algún motivo nosotros perdemos el dispositivo en el que hemos almacenado nuestro nuestro certificado el token que es necesario para aplicar la firma tenemos que dar notificar a la ACSI a la entidad certificada pública para que revoquen el certificado de modo de que cualquier persona que encuentre o otra con intentara firmar un documento con nuestro nuestro certificado para ello también hay procedimientos se puede llamar mandar un correo pero es igual que lo que se hace cuando tratamos una tarjeta de crédito tenemos que notificar para que la bloqueen lo mismo sucede con nuestro certificado luego se solicita nuevamente la la emisión del certificado una persona puede solicitar hasta tres veces la emisión de un certificado dentro del año que tiene la vigencia del servicio que brinda la acción dentro de los estándares técnicos que fueron aprobados y emitidos por la ATT nos dice que el formato de los certificados que utilizamos es el X509 este formato es un estándar y lo utilizan muchos países de la región dentro de los datos que consigna el certificado que se emite está el número de serie la visión del certificado los parámetros el nombre de la entidad emisora la vigencia que estaría no antes y no después sería la fecha de emisión y hasta cuando tiene vigencia el certificado el nombre del usuario la clave pública que como hemos dicho puede ser conocida por todos el identificador único la certificadora y del usuario también las extensiones que tenemos que estamos usando y sobre el certificado va la firma de la entidad certificada como pueden ver ahí el certificado de X509 tiene algunos campos para la versión 1 otros para la versión 2 y nosotros estaríamos usando en otro caso la versión 3 los dispositivos de seguridad que han sido aprobados por las por la ATT que tienen un punto de la FIPS 142 esta es una norma federal de procedimiento de información de Estados Unidos es un estándar de seguridad de ordenadores y módulos para la interpretación de módulos pictográficos estos dispositivos de seguridad lo que nos permiten es tener niveles de control para evitar que acceda al chip que se pueda sacar la información del chip son controles por software y también un control físico también tiene protección por ejemplo un dispositivo si trato de ingresar al dispositivo con el pin solo tengo tres opciones y después se bloquea entonces eso nos da cierta garantía y control para el uso de los dispositivos como se les ha comentado la entidad certificadora pública tiene que publicar la lista de los certificados revocados entonces es un proceso que se hace cada cierto tiempo en nuestro caso creo que es cada de minutos no puedo dar la exacta ahora pero tenemos obligación de actualizar esa lista y publicarla tenemos también para los certificados un estándar que es el X509 y establece que los campos mínimos que debe contener es el algoritmo de firma utilizado para la firma de la lista tenemos la entidad emisora los datos de actualización de cada cuanto se actualiza esta lista de revocación la próxima fecha de actualización y para cada certificado revocado va el número de serie la fecha de revocación y si tuviera extensiones esta lista debe ir firmada por la entidad certificadora la normativa establece también que tenemos tres tipos de certificados digitales el de persona natural para cualquier persona luego la persona jurídica que sería para los representantes de empresas privadas y el certificado de cargo público que es exclusivo para los funcionarios públicos el problema que se ha tenido en los certificados de cargo público es la rotación que existe como la rotación de personal en el estado es muy alta entonces lo que nos han ido pidiendo es que se vea un mecanismo de que si una entidad paga por el servicio de un año pueda ser reemplazado porque las personas ya se ascienden en la misma entidad o cambien de trabajo entonces la preocupación básica era por el presupuesto que deben asignar para el pago de los certificados porque lo que nos decían es que no puede pagar para una persona y que esté trabajando solo tres meses y luego tener que volver a pagar para otra persona entonces era el problema que teníamos o que nos han comentado y que se estaba viendo en la ya de permitir como podemos revocar un certificado y emitir tres veces hacer un procedimiento que permita que se reemplace o se cambien los datos del certificado de acuerdo también a estos cambios que puedan suceder en la entidad pública ¿no? Sí Perdón Puedo pedir una consulta respecto de la inspección de la firma de gestión en la entidad en entidad hay solamente las firmas autorizadas son la MAE y el Mucerente pero en algunos documentos los funcionarios operativos van a tener que firmar esos bueno queremos implementar internamente igual que la firma digital no solamente externamente entonces mi consulta era el tratamiento de entidades ¿no? pero ¿eso se ha permitido estos consultos? Sí es lo que analiza Diego por ejemplo cuando van a implementar un proceso o una aplicación de firma digital siempre analizan si los documentos que van a ser firmados tienen que ser llevados a otra instancia por ejemplo a un juicio entonces para que tenga validez tendría que ser uno de los certificados con firma digital con un certificado perdón de la CIF para en este caso porque es la única entidad al momento de comodidad certificadora pero también hay otros mecanismos que garantizan la autoría que sería una firma electrónica así lo han denominado también en nuestra normativa hacemos la diferencia entre firma digital y firma electrónica una firma electrónica también puede ser incluso la clave o el identificador de usuario y la clave cuando usamos el correo electrónico entonces hay niveles de seguridad y niveles de que se pueden aplicar en este caso si normativamente o emiten una norma interna en una entidad diciendo que van a utilizar cierto tipo de certificados que han sido emitidos por ellos mismos y les da esa resolución por ejemplo les autoriza a ciertos procedimientos internos es válido ahora si necesitamos que esos procedimientos que han sido firmados digitalmente o firmados solamente electrónicamente en su entorno necesitan ser llevados a otra instancia ahí sí necesitarán la firma digital como se ha establecido como la ley también lo menciona con toda la infraestructura que se ha preparado para eso todos los niveles de confianza que se establecen entonces espero que con eso continuando esos serían los tres tipos de certificados que se tienen actualmente ya nos han comentado ya hemos visto la cronología y la situación que ha seguido lo que es firma digital comentarles también que por ejemplo en el año 2016 en febrero de 2016 se ha firmado el contrato para el funcionamiento de la entidad certificadora pública con la con la ATT entonces a partir del año 2016 ha sido establecida la entidad certificadora pública y en abril de ese mismo año se ha emitido el primer certificado digital entonces en el año 2017 ya hemos empezado del proceso de renovación se han renovado los certificados que justamente han sido emitidos para la aduana se ha establecido también un proceso y todo el procedimiento para que los usuarios cuyos certificados se van venciendo puedan solicitar la renovación también ahí hemos aplicado la posibilidad de que si una persona que tiene un certificado digital solicita la renovación del mismo podría firmar el contrato porque cada vez que hacemos el brindamos el servicio de certificación se firma un contrato de servicio como en todo servicio que recibimos entonces el contrato puede ser firmado en forma digital para la implementación de esto también nosotros hemos aprendido muchas cosas que no se había visto antes por ejemplo que algunos usuarios nos envían su certificado o la firma digital en un archivo separado al documento entonces eso es lo que le comentaba David si tendríamos que normal eso porque nuestro sistema recibe como lo hace el sistema de la aduana en la firma incrustada en el documento y hay personas que utilizan otro tipo de aplicación para firmar el documento y nos enviaron también la firma separada entonces nosotros como no estamos preparados todavía les tenemos por favor que enviar como lo hacíamos normalmente entonces tal vez esas cosas tenemos que no sé si tendrá que normarlo a la TTO o solamente ponernos de acuerdo entre entidades para ver cómo trabajamos y también cómo desarrollar nuestros sistemas para que acepten diferentes tipos de formatos o diferentes formas de uso de la firma entonces esas serían los avances como ya se ha dicho se tiene más de 2.800 certificados emitidos 300 y algo certificados que han sido renovados también y se espera que este año podamos trabajar con esto de la agencia de registro para que podamos llegar a más ciudades nos decían en Santa Cruz igual que hay personas interesadas pero que no tienen donde acercarse porque sí o sí tenemos que evitar la identidad de la persona y tomar los datos entonces necesitamos que la persona sea persona que esté físicamente en la oficina de la CID para completar el proceso de solicitud de certificados como todos saben aparte de ser certificadora pública brinda los servicios de dominios y también está trabajando en dos proyectos para la implementación de de firma digital en el tema de la emisión de los certificados se constituiría en una entidad certificadora firma país para la emisión de los pasaportes electrónicos también está trabajando en la implementación de una autoridad de seriado de tiempo la ATT ha emitido su estándar para todos los requisitos que debe cumplir cualquier entidad que quiera brindar el servicio de seriado de tiempo y se están preparando tanto los documentos de procedimientos de políticas también se están elaborando las aplicaciones que nos permitan al igual que cuando entregamos un documento cualquier carta en alguna entidad nos ponen un sello también va a ser lo mismo con los documentos en forma digital podría este documento tener o no una firma digital pero queremos que se pueda implementar entonces esperamos que en poco tiempo pueda ser implementar y el proyecto de pasaportes electrónicos que también está avanzando esperamos que se pueda implementar este año quería pedirles que no se preocupe mucho si algunos temas no han sido aclarados totalmente en las siguientes exposiciones seguramente vamos a recibir detalle mayor detalle esto podría ser solo una pequeña introducción si tienen alguna consulta por favor hola buenos días no sé si la CEP ya ha tenido la experiencia de presentar un documento digital en un juicio o qué pasos o qué procesos tendríamos que seguir las entidades para presentar como un material ya sea del escalo o de acusación bueno no hemos tenido conocimiento tal vez a ninguno de mis compañeros pero particularmente yo no he tenido esa conocerte de algún caso similar pero lo que me imagino porque si uno lee la ley no sé que es un tiene validez jurídica y probatoria entonces yo podría llevar en mi flash un documento firmado digitalmente y en teoría en cualquier institución deberían poder aceptarme ese documento y es lo que mencionaba en algún momento no sucede así por lo menos en algunas instituciones no nos reciben los documentos primero porque no sabe cómo hacerlo no estamos preparados todavía pero en teoría debería ser ya que la ley nos dice que tiene esa validez en cualquier institución que tengan una computadora deberían tal vez recibirnos ese documento y a aplicarlo tal vez estamos esperando a tener todos los sistemas desarrollados para empezar a utilizar pero también deberíamos pensar en los ciudadanos que creen que leyendo digamos teniendo la ley ya podríamos estar gozando de esos beneficios porque para mí es un beneficio que me sirva llevar incluso enviar podría enviar por correo este documento y deberían aceptar no tengo que desplazarme físicamente a algún lugar porque puedo estar impedida de hacerlo y solamente tendría que gozar de los beneficios que según la ley tenemos ¿no? Sí muchas gracias un aplauso por favor para la internet muchas gracias gracias gracias